Un altavoz preparado, lo más próximo al tubo de escape para que sea todavía más real. Capítulo 3 el Sound Booster Bueno pues vamos a empezar con el apartado del Sound Booster o sonido de escape o como lo queráis llamar. Os voy a explicar un poco en qué consiste. El Sound Booster o sonido de escape al final no deja de ser un altavoz preparado y sellado en un recinto metálico para que no entre ni agua ni nada de esto. Se coloca muy cerca de los escapes para ser un sonido bastante más real. Luego mi compañero os va a enseñar un poco dónde lo vamos a ubicar. Hay en vehículos que se coloca en el interior y se hace un pequeño orificio hacia el exterior, en otros como en este caso este Mercedes nuestro se coloca en el lateral lo más próximo al tubo de escape para que sea todavía más real. Y viene preparado con un cableado totalmente encintado con clavijas Pug & Play, una centralita que va al CAN BUSH para que en cuanto aceleremos se transmita y sea muy rápido. O sea aceleremos y va a sonar un escape o un sonido mucho más deportivo, sea coche gasolina, sea coche diesel, me da exactamente lo mismo. Luego dispone de esta centralita que es una centralita Bluetooth para que podamos conectar nuestro teléfono a esta centralita y poder manejar desde una aplicación del teléfono absolutamente volumen, configuración, si lo queremos un sonido más deportivo, menos deportivo, si queremos que cuando arranquemos haga un grrrr rápido o no. En este caso es de la marca MASH HOUSE, es un producto que relación calidad-precio va de maravilla y el sonido es muy natural y es muy parecido de veras a un vehículo de alta cilindrada. Viene con todos los accesorios, podemos colocarle este equipo que es para que si lo colocamos así que salga hacia abajo o si lo colocamos así, o sea hay muchas maneras de colocar estos un booster, ¿vale? Viene con unas pletinas que también soldamos para poder encajarlo y sujetarlo perfectamente para que no tenga ninguna vibración, ¿vale? Y bueno, esto sabéis que hay muchos detractores pero yo la verdad que cuanto más lo monto más me gusta, al final no se trata de ir haciendo como digo siempre el macarra, ¿vale? Que si quieres pues por qué no, pero con la aplicación puedes subir, bajar el volumen, pero al final si le das un toque de un pequeño volumen, un volumen medio, al final el coche suena con motor, suena con una esencia muy bonita parecida a un deportivo que a mí personalmente me gusta bastante. Entonces vamos a detallaros un poco la instalación, ya os he explicado cómo funciona esto y cuando tengamos todo montado os enseñaré cómo suena y os enseñaré cómo se maneja la aplicación. Otra cosa muy importante que siempre lo digo, ¿cómo trabajamos? En este caso no es solo lo que cuesta el equipo, es todo el trabajo que conlleva, porque fijaros, hemos desmontado todo el paragolpes, en este caso vamos a colocar aquí el zoom booster, vamos a fijarlo con unas pletinas y una silicona que tira súper fuerte como si fueran estos cordones, ¿vale? Primero para evitar cualquier tipo de vibración, segundo para evitar cualquier tipo de ruido y tercero para que quede 100% anclado. Estos sistemas tienen que quedar súper robustos y luego respetamos toda la instalación porque nos venimos aquí. Esto es un pasamuros del vehículo que quitamos, ¿ves? Y accedemos al interior, haremos aquí un pequeño agujerito, colocaremos su pasamuros de origen y meteremos por aquí el cable, como siempre os hemos enseñado, respetando estética, terminación, cinta de tela, como si fuese el equipo de origen. Bueno, o sea que esperaros un momentito porque luego os enseñaré cómo ha quedado. Pues ya tenemos terminada toda la instalación de nuestro zoom booster, o sonido escape. Entonces, ahora vamos a ir con la explicación y cómo suena. Pues sin más, vamos a pasar ahora a haceros una explicación de cómo funciona la aplicación y una demostración de cómo se escucha el sonido escape. ¡Arranca, Álex! ¿Lo oís? Un sonido ronco, un sonido bonito. ¿Acelera? ¿Qué os parece? Suena espectacular. Además, súper natural. Realmente no parece que sea un altavoz, que al final es lo que es, ¿vale? Y le da una característica con el retrofit que le hemos hecho del cambio de paragolpes. Este vinilado, el alerón, parece directamente un gran turismo de competición o un clase AMG, etcétera. También dispone para poder cambiar de sonido y regular cada sonido por separado. Ahora mismo, el que tenemos puesto es el Massive 01. Aquí tenemos un volumen, como estáis viendo, volumen máximo. Luego también disponemos de varios dinámicos, como el de revoluciones y, por último, otro que es como todavía más rugido, más fuerte, ¿vale? Si nos venimos aquí, estamos en el Massive 01, si pulsamos, cambiamos al 02, el Urban 01, Race 01, Race 01, Race 02, y Race 03. Me parece que le da un toque muchísimo más agresivo y muchísimo más racing, muchísimo más deportivo, ¿vale? Y, sobre todo, suena muy, muy real. Recordad que desde la aplicación podéis directamente hacer lo que os dé la gana. Subir, bajar volumen, jugar con el petardeo, darle más o menos cuando arranquemos a la revolución. ¿Y estáis escuchando esto? Si yo directamente le doy a apagar, fijaros, se queda en un simple motor diésel.